El duelo contra Herediano dejó satisfecho al estratega Mauricio Wright, principalmente por la entrega que presentó su equipo en la cancha y un mejoramiento en la actitud con respecto a los juegos contra Santos y Carmelita. El estratega resalta lo visto por el equipo en el primer tiempo cuando se jugó de tú a tú con Herediano. Y yo creo que cualquier equipo cambia a raíz de una o dos impulsiones de un penal. Cualquier equipo puede desorganizarse en algún momento, pero yo siento que si este Pérez Herediano mantiene esta actitud a lo largo de las fechas que quedan para nosotros, vamos a ser un equipo bastante competitivo, que eso es lo que yo quiero, que ellos luchen, que no se rindan ante la adversidad, porque en nuestro fútbol vamos a vivir situaciones como estas en la noche de hoy. Y yo creo que el equipo me dejó un muy buen sabor de boca, no había dicho esto lo mismo en algunos de los partidos atrás. Sobre el juego lamenta principalmente las expulsiones de Roy Mayri y César Elizondo, pues pesaron en el rendimiento del equipo. Además, a pesar de lo dudoso, no entró en polémicas con el penal que abrió el marcador y se trajo abajo el trabajo defensivo del equipo. Yo lo que creo es que el equipo sí estaba haciendo un muy buen juego y las decisiones arbitrales siempre van a estar de una u otra forma. De donde yo estoy no me quedo un ángulo bueno, no tengo un buen panorama de la acción, si hay contacto o no. Entonces sería muy injusto poder emitir un criterio en este momento. Y tenemos que jugar contra eso, tenemos que jugar contra eso y tenemos que saber también que se pueden presentar situaciones ahí con las que se dieron finalizando el juego. Y creo que no es tanto que el equipo de Pérez Cerebro se desarma un poco. Yo creo que Heredia entra en confianza y sus figuras aparecen. O sea, podemos negar la gran clase y la gran categoría que tiene Heredia en toda la cancha y sus hombres en el último cuarto de cancha son metales y cuando ellos le dan espacio y entran en confianza, pues pueden hacer cosas como las que terminaron haciendo. Ahora le preocupan la ausencia de jugadores claves, pues Maire ha sido constante en la banda derecha, mientras que César Elizondo es de los más regulares y uno de los jugadores más desequilibrantes en ofensiva. También la lesión de Eric Marín es un tema que le genera dolor de cabeza a la estratega, aunque espera recuperar al jugador. Lo que nos tiene afectando y evidentemente sí nos afecta muchísimo fue la salida de Marín, la lesión que le estuvimos cuidando le resintió, se tironeó nuevamente y perdimos a Marín y el ajuste que hicimos no fue del todo lo mejor. Bueno, pues nosotros sí estábamos bien dentro de la cancha, yo creo que estaba dentro de lo normal, el potencial de Heredia no en el ataque, pero nosotros estábamos conteniendo bastante bien. Siento que la salida de Marín sí nos afecta muchísimo en un momento importante por su liderazgo, por su juego. Obviamente somos un equipo y el que entra tiene que tratar de hacer las cosas igual o mejor, pero hay situaciones que afectan directamente y lo que más me podría preocupar, porque si hay preocupaciones es las ausencias, lesiones, expulsiones y vienen partidos determinantes en la siguiente fecha, entonces eso sí es una preocupación, pero si el equipo evoluciona en lo deportivo como terminamos o como jugamos el partido el día de hoy, yo me voy bastante tranquilo y esperanzado en que en algún momento esta racha negativa se va a cortar. El próximo duelo de los generaleños será en condición de visita este domingo frente al Uruguay de Coronado. ¡Gracias!